Bueno, pues cuarto día de la semana, dorsal bíceps, empezamos con dominada, primero sin peso para calentar. Bueno, primera serie. Y esta sería la tercera, la última, hemos aumentado la primera era de 4 kilos creo, esta es de 10. Siguiente ejercicio, dominada pero esta vez cerrado. Vamos a hacer 3 series de 8 con el peso que se pueda. Siguiente ejercicio, remo individual, vamos a hacer 3 series por 10, en mi caso yo lo hago con una barra de esta forma, me resulta más cómodo y me gusta más el ejercicio de esta forma. En los dos ejercicios anteriores vamos a descansar unos 3 minutos o 4, en este que es el remo 1 minuto y medio. ¡Gracias! Seguimos con peso muerto, vamos a hacer 6 series de 10, descansando 1 minuto y medio. ¡Gracias! Y para acabar la rutina de dorsal, una dominada cerrada pero esta vez sin peso. Vamos a hacer 4 series al fallo. Vamos a hacer 4 series al fallo. Descansando muy poco, descansando muy poco entre serie y serie, repeticiones altas y a bombear. Espero que os guste este tipo de vídeo. Más adelante cuando cambie la rutina completamente, también os la compartiré. Y bueno, estad atentos para los siguientes vídeos. Os recuerdo que el día 5 sería de descanso. Y bueno, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!